Muy bien, seguimos aquí en Desayunos Informales y recibimos al querido Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bienvenido. Muchas gracias. Seguimos hablando de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Y vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando un largo tiempo. Y es el tema que está acaparando sin duda la tensión. Y tenemos en los últimos días un anuncio muy importante de Google que lo que hace en realidad es también poner esta carrera, esta competencia en un momento importante. Se enciende la carrera por el tema de la inteligencia artificial una respuesta que para muchos es algo esperable, que Google se pusiera un poco a tono de todo lo que estaba pasando. Pero también es polémico porque viene con el antecedente muy cercano de algunas renuncias, de algunos pedidos, de cartas elaboradas por los principales pensadores y expertos en tecnología de bajar un poquito la velocidad de este proceso. Y sin embargo, Google la semana pasada lanza en su conferencia de desarrolladores una serie de productos y le dedica una hora y media a su nuevo sistema de inteligencia artificial, que es BARD, que ya lo habían de alguna manera lanzado en beta en febrero, pero que ahora es oficial, que ya en los próximos días va a estar disponible en 180 países y que va a venir directamente a competir para tratar de ser el gran sistema contra GPT-Chat, que es, bueno, de alguna manera el que estaba... Contarle a la gente de qué se trata. ¿Es la competencia directa? ¿Va a tener las mismas utilidades, herramientas? Va a tener, obviamente, su diferencial, va a tener algunos aspectos que ahora vamos a mencionar que son para algunos ya ventajas. Hay que ver, hay que ver cuánto de esto va a suceder con el tiempo, pero básicamente estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial, conversacionales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente son, digamos, sistemas que están creados y pensados para poder intercambiar con los usuarios, que uno pueda hablarles, hacerles una consulta, pedirles algo, darles una orden y que esos sistemas de inteligencia artificial respondan. O sea, la base es la misma. La base es la misma. Digamos que podríamos decir que la competencia está dentro del mismo, digamos, dentro del mismo parámetro de uso, pero obviamente que Google lo que va a poner arriba de la mesa y ya está poniendo es toda su fortaleza. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que tiene que ver con ChatGPT es un lanzamiento de una empresa que obviamente es menor con respecto al alcance, al volumen y a la fuerza que tiene Google, pero, sin embargo, fue el que primero pegó. Y cuando hablamos de tecnología, siempre que pega primero, pega bien y pega fuerte. Y tiene una ventaja. Entonces, Google lo que está haciendo ahora, un poco también, es tratar de, bueno, no dejar que pase más tiempo y poner arriba su producto, sobre todo para competir con Microsoft. Así que la salida del ChatGPT y el impacto que tuvo lo obligó a apurar. Sí, sí, eso creo que es algo que, más allá de lo diga yo, o que es una impresión mía, es algo que está bastante... Hay un bastante consenso, sí, sí, en eso. Está bastante claro que es así. Y está bastante claro que Google tenía este plan, que lo estaba desarrollando, pero de una forma mucho más perfil bajo, como para que esto madurara y que se vio obligada, de alguna manera, a responder, sobre todo por lo que estaba diciendo recién, que era que ChatGPT no está solo. O sea, Microsoft invirtió, compró y eso le da mucha más fuerza. Y Bing, que es el motor de búsqueda de Microsoft, ya empezó a adquirir esa tecnología. Entonces, Google, que es el principal buscador y es la principal herramienta, vas a saber que tiene un ecosistema gigante, realmente sintió la necesidad de poder... No, no se podía quedar afuera de esto. Y esto, les voy a contar algunos aspectos básicos y obviamente después lo vamos a ir repasando, con el tiempo vamos a ver qué efecto tiene, sobre todo en el uso que les lleguemos a dar más adelante. Primero que nada, está, como decía, en 180 países, pero está en inglés. Con lo cual todavía va a haber un tiempo, hasta que llegue en español y en otros 40 idiomas que está previsto, van a pasar algunos meses para que eso suceda y ahí seguramente lo vamos a poder empezar a usar de una forma mucho más activa. Los primeros 180 países no está en Uruguay. O sea, está en Uruguay, pero lo podés usar en inglés. O sea, vas a poder vincularte usando el idioma inglés. O sea, pero sí está en Uruguay. ¿Qué países no están? Bueno, no están los países de la Unión Europea y esto no es un dato menor porque tiene que ver con las regulaciones que la Unión Europea tiene, con la legislación actual de la Unión Europea. Entonces, Google lo que ha hecho es retrasar esa implementación para esos países, justamente buscando consensos en cuanto a la privacidad. No fallar y, claro, estar a tono. Y estar a tono con la legislación que en esos países está, obviamente, mucho más desarrollada y que es mucho más controladora de lo que se puede y lo que no se puede hacer o hasta dónde el límite en cuanto a esa información y a cómo es el flujo y cómo los usuarios tienen protección de su privacidad en el uso de esa herramienta. ¿Cuáles son las principales diferencias o los agregados que tiene en cuanto al chat GPT? Sí, y que tiene que ver con lo que algunos consideran ventaja. Yo diría que vamos a esperar, pero que sí, obviamente, son atractivas. Lo que decía, Google lo va a plantear en su ecosistema. Entonces, con respecto a chat GPT, este BART va a estar conectado a Internet. O sea, no va a estar offline. Para los que no saben, chat GPT tiene información hasta 2021. Lo van a actualizar en cualquier momento, pero todavía la información que maneja la base de datos es para atrás. En el caso de BART, va a estar actualizado a tiempo real con todo el sistema. Al día a día. Eso para mucha gente es una gran ventaja. La verdad que suena que sí, que es una gran ventaja. Habrá que ver después en su aplicación porque todo esto también tiene sus riesgos y tiene sus brechas de posibles errores o de posibles desinformaciones que pueda generar. Pero bueno, sí, es una ventaja seguramente. Después, por otro lado, tiene que ver con lo que decía de poder integrarlo rápidamente al ecosistema. O sea, hoy por hoy con BART, alguien que haga una consulta puede exportar rápidamente esa consulta y llevarla a un, por ejemplo, a una hoja de cálculo o a un documento del ecosistema de Google. O sea, va a estar mucho más integrado ya la herramienta a todo lo que es el uso de herramientas en general y obviamente lo principal es que va a estar vinculado al buscador. Entonces, en el corto plazo, esto lo decía el CEO de la empresa, Santa Arpichay, este buscador de Google, tal como lo conocemos, con esas búsquedas. Que nos cambió la vida, ¿no? Que nos cambió la vida y que sigue siendo una herramienta. Porque el buscador de Google, o sea, creo que las nuevas generaciones ni se imaginan lo que es vivir sin el buscador de Google porque para la vida misma, todo. Totalmente. Y estamos acostumbrados, si ustedes lo piensan, a que los resultados de búsquedas siempre son una listita. Bueno, eso va a cambiar completamente. Entra Bard y va a ser un panel. Va a ser un panel donde vas a tener imágenes, vas a tener recomendaciones, vas a tener como mucho más desagregada la información y vas a tener una información que te va a devolver el buscador con el agregado de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser solamente encontrar dónde puede haber conceptos, palabras claves o temas de búsqueda y que eso te lleve a un link que ya está, que existe en un lugar físico de la web, sino que se va a crear algo nuevo que lo va a crear el propio Bard y que a vos lo que te va a hacer justamente es perfeccionarte toda esa búsqueda, toda esa nebulosa de links y de posibles resultados a una respuesta que te la va a dar procesada y te la va a dar, obviamente, en un formato de conversación. Que siempre está tenida también de lo empresarial y de quién paga mejor para estar mejor posicionado. Es uno de los grandes temas. Es buenísimo lo que decís, Lu, porque mucha gente empezó a preguntarse eso. En la conferencia no hablaron específicamente de cómo se va a vincular eso con el modelo comercial de pago de anuncios y demás, pero evidentemente va a ser parte del cambio también. Claro, el modelo de negocio. Exacto, el modelo de negocio y la publicidad, cómo va a convivir con ese nuevo panel. La realidad, y bueno, por lo menos lo que podemos saber así con certeza, y lo dijo el propio Sandar Picha y el CEO de Google, es que esto va a cambiar para siempre la forma en que usamos Google y seguramente va a tener un impacto muy importante y quizás en algunos años nos vamos a estar acordando de cómo se hacían esas búsquedas tan primitivas con links. ¿Te acordás cuando buscabas y te aparecía? Y tenías que buscar, entrar uno por uno en los links y ver, bueno, ahora eso va a ser mucho más depurado. También, por supuesto, va a haber una cantidad de riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial y esto no marca de lo que hablábamos, que por un lado hay como una alerta y se está pidiendo por favor que se desacelere y es un tema que vamos a seguir y es un tema que seguramente va a dar para mucha análisis y polémica en los próximos días. Vamos a estar atentos y le vamos a estar contando todo lo que suceda. Buenísimo, Gustavo. Como siempre, un placer. Muchas gracias. El placer es mío. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.